Lleva planteando unos años, intentaba preguntar a universidades, preguntaba a gente, pregunté él con su superior de deportes incluso, y hasta encontré esta posibilidad. Mi padre y mi madre, los dos son entrenadores, entonces los he mamado de chiquitito. Realmente, cuando nací en el hospital, lo primero que hizo mi madre fue llevarme a un partido que estaba jugando mi padre. Me metió debajo de una canasta aquí con unos cascos o algo, pero fue lo primero que viví en mi vida, a salir del hospital. Entonces, ella estaba claro que iba a terminar con esto. Yo mismo he empezado magisterio de educación física, lo he empezado cuatro veces, en cuatro universidades diferentes, y a los dos meses me he dado cuenta. Yo tenía la intención, pero era muy incompatible. Mi prioridad y mi vida ahora mismo es el deporte, entonces lo que tenía que intentar es algo que compatibilizara mis horarios tan estrictos y tan marcados que tengo durante el día y durante la semana de entrenamiento para poder terminar mi formación. Es fantástico el poder compatibilizarlo y el saber que tienes algo detrás que te aguante, que te soporte cuando tengas o termines tu carrera profesional. Pienso que es fundamental no solamente trabajar el físico, sino también trabajar la mente, porque se nos acaba en una vida laboral que termina muy pronto y que salimos sin experiencia para el mundo laboral real. El programa UNAR es una ayuda extra dentro de las facilidades que me aporta el estudiar online a distancia. Y el poder realizar los estudios, el poder ir siguiendo la carrera en mi tiempo libre, que no es que disponga de mucho tiempo, pues la verdad que es un lujo que creo que me está ofertando la universidad. El, simplemente con la única experiencia de vivir en España, vivir en Polonia o bien en Lovaquia, el lugar de examen te cambia porque el día a día es exactamente el mismo. Pues lo que veo sobre todo es un campus online, una aula virtual muy desarrollada, muy elaborada, en el que todo es bastante sencillo. Haberme tenido que ir fuera dos años a trabajar y que ahora venir aquí y que hay gente que no me ha visto y que la gente te llegue y te diga joder, estás para ir a la selección, estás en tu mejor momento y ratificarlo encima con los tres títulos, que es algo que no se había conseguido en España, pues te queda diciendo he trabajado mucho pero merece la pena. Gracias. Gracias.